Me voy a perder De mis piernas enredadas En tus piernas Como haciendo un nudo ciego En tus caderas De abrigar mi piel entera Con tu piel Te vas a perder De sentir que alguien te quiera Sin fronteras Con el corazón El alma y lo que queda Te vas a perder Lo que pudo ser Tú te vas a perder de mí ¿Qué más da? Ya no has decidido así Sé que estás aprendiendo A ser feliz Lo haré después de ti Si pudiera Si pudiera Ay, tú y yo Me voy a perder de mí De despertar A tu lado y sonríe Yo también Yo también Volvería a ser muy feliz Lo haré después de ti Si pudiera Ay, si pudiera A tu lado y a ti A tu lado y a tu A tu lado y a tu Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera estar en ti Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Bones For one whole rep Right? And then the trumpets come in with the bones And claps and shit like that And then I'll drop a Right? Just to keep it in that time frame Si pudiera estar en ti Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera estar en ti Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Si pudiera That was fucking perfect shit. Crazy shit. Beautiful fucking shit. At four in the morning? What? It doesn't matter what time in the morning. This is 30 years in the morning. What? 30 years from now we're gonna be listening to this shit going? I hope so. Hell yeah. You kidding me? I hope so. Si pudiera estar en ti Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Si pudiera estar en ti Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera